Vamos, vamos, le damos entonces la bienvenida a Nicolás Fernández. Nico, ¿cómo te va? Fito Gómez te habla, también está ahí Pedro Mestre en la radio. Deporte de la Ucandadio Ferreros te da la bienvenida, Nico. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fito, Pedro, ahí a toda la audiencia. Acá estamos, acá estamos, una dulce espera. Ya no se aguanta más las ganas de correr, así que, pero bueno, hay que esperar y que todo salga de la mejor manera. Seguramente, ¿no? Tratando de pasar lo mejor posible adentro, en casa, y bueno, un poco esperando que pase todo esto, ¿no? Que se va alargando un poco, pero bueno, lo importante es que hoy por hoy es la salud, ¿no es cierto, Nico? Sí, sí, lo fundamental es la salud. En mi caso, yo trabajo de seguridad vial en la ruta, acá en el peaje de Trenquelauken. Mucho la rutina no me ha cambiado con respecto a esta cuarentena, así que, bueno, me ha tocado trabajar por ser empleado del, justo ser un trabajo fundamental para la ruta, así que, bueno, me tocó trabajar y en el taller estoy trabajando igual, cuando me permiten los horarios, estoy viniendo a puertas cerradas, adelantando un poco en lo que es la competición. Estamos armando este auto nuevo que, bueno, nos va a llevar mucho tiempo todavía, así que venimos y aprovechamos en ese tiempo que tenemos acá. Le decimos a la audiencia que estamos hablando con Nicolás Fernández, piloto de Trenquelauken que ha corrompetido en las categorías regionales, pero que está haciendo, probando suerte, ya hace un par de temporadas, en el turismo promocional estándar que corre el asfalto, así que, bueno, ahí está Nicolás Fernández, seguramente con la expectativa de volver a la actividad, y bueno, pensando en un año que no sé qué va a pasar, Nico, no sé cómo va, si va a ser muy corto o no va a haber actividad, claro, estamos ahí, ¿no es cierto? Sí, yo quería, desde el punto de vista, y bueno, por algunos rumores que andan dando vueltas dentro de la categoría, que va a estar complicado para correrse un campeonato este año. Quizás puede llegar a haber algunas pruebas que se puedan llegar a hacer, pero no creo que ya se haga campeonato este año, va a estar complicado. Claro, porque encima el mínimo para un campeonato oficial son ocho fechas, y bueno, hay que ver si se puede hacer alguna fecha doble, o apuntarían solamente a alguna actividad como para mantener la categoría y nada más. Y más teniendo en cuenta que muchas de las categorías, no solamente a nivel regional, sino también nacional, que dependen de las empresas, y hoy las empresas están un poco complicadas, ¿no? Sí, 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 eso, y además el público que lleva al automovilismo, van a estas categorías zonales, como son en TOA, y bueno, si se van a correr en Bahía, en esos circuitos por ahí se lleva mucha gente, y es lo que el gobierno está tratando de evitar. Así que yo creo que va a estar complicado este año para la competición. Nicolás, te vamos a sacar un poquito de este tema, después te voy a preguntar tus inicios, pero no queremos dejar pasar lo del TPS y la actualidad, una categoría hermosa, y bueno, te has tenido como protagonista, has podido ser ganador de alguna carrera y pelear el campeonato. ¿Cómo terminaste el 2019? ¿Estás rankeado en el puesto de 17? ¿Fue un año complicado el 2019 o cómo se planteó? Sí, la verdad que el 2019 tendría que guardarlo en un cajón y dejarlo para el olvido. La verdad que tuve un auto contundente, era un auto muy rápido, muy fiel, no se paraba nunca, pero bueno, un poco no me jugó la suerte de mi lado, yo también tuve algunos errores arriba del auto, cuando tenía un auto muy bueno, yo recuerdo como la fecha de la barría, una fecha doble, la primera vez que íbamos a ese circuito, tanto la carrera del sábado la pierdo yo por una mala maniobra, el domingo voy ganando también y me paso de largo, por tener la presión de traer muy cerca a los otros, y tenía la presión de que tenía que ganar sí o sí una fecha para tener la condición de poder salir campeón, así que no, el 2019 la verdad que no fue muy bueno, y bueno, cerramos el año con el hueco en Pihue, que eso fue lo que me tiró mucho abajo las ganas de seguir, y bueno, pero acá estamos. Y la idea de este año era con un auto nuevo, ¿verdad? Sí, sí, estuvimos medio desanimados, pero bueno, tuvimos el empujón, dimos amigos que vamos a volver, así que estamos acá armando todo un auto, un auto de cero, un auto de cero, compramos una carrocería con ya la jaula bastante aproximada, hay que seguirla trabajando de todos modos, pero está muy avanzado lo que es chapa y jaula, así que sí, va realmente todo nuevo, todo nuevo. El otro auto, el volcado lo tengo sin tocar, porque va a ser un auto que lo voy a arreglar, porque ya que me ha dado mucha satisfacción, es medio como que le tengo un poco de cariño, es el auto que ya salí campeón en la tierra, he tenido muchas victorias dentro del TPS también, con ese auto salí subcampeón el año 2018, era el primer año que yo corría completo en el TPS, así que de todos modos lo vamos a armar. Bien, Nicolás, la parte de lo que es el chasis, todo eso lo armaron todo en el taller, y la parte mecánica también, ¿o tenés algún preparador? No, todo lo hacemos acá en el taller, todo, motor, caja, chasis, pintura, hacemos todo, todo acá, acá no, no, nosotros no, no, tratamos de no, de no mandar a hacer nada, por ahí, porque soy muy, si no se lo pierdo, no me gusta hacerlo, y además que no tenemos por ahí el poder adquisitivo como para, para mandar a hacer algo, entonces, tratamos de hacer, hacer todo acá. Pero seguramente que estás confiado en el trabajo, porque bueno, vos lo explicabas, en el 2018 fuiste subcampeón, fuiste muy protagonista de la categoría, en la primera temporada tuya, y bueno, después, el 2019 no te acompañó, pero seguramente estás confiado en el trabajo que ustedes están haciendo, ¿no? Sí, sí, este auto se está armando también muy a conciencia, con todo lo mejor, y con toda la poca experiencia que tuvimos dentro del TPS, porque es muy distinto a los zonales de tierra que teníamos antes, acá realmente se trabaja muy prolijito, muy prolijito, no hay que tener el mínimo error en medidas ni demás, porque hay muchos autos, hay 15 autos dentro del segundo, así que el mínimo error, el mínimo desperfecto en el auto, ya estás de la mitad del pelotón para atrás. Hay buenos pilotos y buenos autos, no solamente FIA 600 como en el caso tuyo, también están los Renault Gordinis que están dando que hablar, y bueno, hay que pelearla la categoría, ¿no? Sí, sí, está bastante, bastante pilotos buenos, como decís, muchos autos donde mandan a ser motores a muy buenos preparadores, muy buenos chasistas, trabaja muy, muy bien con la categoría, y lo que tienen los Renault que tienen otra, tienen otros motores donde tienen otra potencia al rango de vueltas, que quizás al FIA, por ejemplo en circuitos cortos, donde tienen muchas curvas y los líneos andan mucho mejor, por ahí que es donde nosotros los FIA nos defendemos mucho en TOAIS, al ser un circuito largo, con curvas rápidas. TOAIS es un lindo circuito, ¿no? Un circuito que es rápido, como vos decías, y hemos visto muchas carreras por Facebook, en directo de la página de Turismo Promocional Estándar, realmente impresionante la categoría, cómo varían los líderes, los toques que hay también por la cantidad de autos, pero por ahí vos no hacés una buena clasificación o una buena serie, tenés un buen auto para la final y avanzás mucho de atrás. ¿Cómo se maneja el tema de la succión y eso, no? Sí, TOAIS, como vos decís, tiene una clave, lo fundamental es tener a alguien adelante para poder acortar el viento, la famosa succión es el punto clave para una buena clasificación, por eso ahí juegan mucho las estrategias del juego de equipo, de tirar juntos en una clasificación, pero lo que tiene TOAIS, que es un circuito muy ancho, rápido, donde podés hacer otros rayos de giro y poder superar autos, tiene muy buenas vías de escape, ya al ser un circuito a nivel nacional tan profesional como ese, un error de uno no lleva a romper un auto, como me pasó en el caso mío de Pihué, es un circuito ya muy avanzado, que tiene muy, muy buenas cosas. Dijo, lo que da de ser para un piloto acá de la región, poder correr en el asfalto, y la otra, poder correr en un circuito donde han corrido categorías nacionales, como que teníamos carreteras, ¿no? Sí, sí, eso tiene otro sabor, nos tocó correr el fin del siguiente, cuando corrió el TC, realmente los circuitos, es un orgullo para uno estar ahí, ya se habla barría también, en su época corrió muchas veces el TC, en unos horas circuitos de barría, que había unos inconvenientes ahí con el tema de números, pero si lo llega a desolucionar, correr en un circuito como ese, va a ser más en un TIA 600, que uno por ahí dice, estar en ese circuito tan grande de dentro, es muy lindo. ¿El tema de Pibú fue el vuelco, fue por algún toque de algún auto, o producto de la velocidad misma, digamos? No, en Pibú yo estaba, yo te digo, yo en 2019 tuve muy buen auto, tuve la presión de que tenía, estaba muy bien con el tema de puntos, en el campeonato, pero no tenía una final o una serie ganada, yo estaba muy impresionado con eso, ya estábamos dentro del play-off, y necesitaba sí o sí tener esa final, o ser ganada. Y largaba medio retrasado, yo soy de la alargada, me largo de la mitad de pelotón o para atrás, trato de que en la primera vuelta, de ir para adelante, superar la mayor cantidad de autos posible, para no perder ese tiempo después, en el transcurso de la carrera. Y bueno, me llevó a que agarré una muy buena sesión, como hablábamos hoy, de los autos que venían adelante, venía con mucha más velocidad que ellos, tiró dos gomas al pasto para superar el auto que estaba adelante, y bueno, ese fue el error más grande, y el error de parte del compañero también que tenía al lado, que después de, cuando me vio por despejo de ceder el lugar, tiró el auto más todavía sobre el pasto, y bueno, tuvo un roce, el auto, se alejaron, se volvieron a pegar de nuevo, cuando se volvieron a pegar, el auto mío arranca para el centro de la pista, y bueno, la desgracia que se trabó, y dio todas esas vueltas, que le deterioró bastante el auto. ¿Vos te golpeaste, Nico, o no? No, no, yo solamente me golpeé la rodilla con la columna de dirección, después, realmente la seguridad del auto es espectacular, es la butaca, cinto, hablo en tu hueco, casco, hanks, aguantó todo a la perfección, lo que es seguridad. ¿Habías tenido algún otro toque así, o algún otro hueco en otra categoría, cuando hiciste en, un botón de viste en la ACA y eso? Sí, hueco este es el sexto mío, no es la primera, ya tuve, este viene a ser mi tercero fuerte, en la tierra también tuve unos golpes bastante complicado, sí, pero nunca con heridas físicas, no tuvimos nunca problemas, siempre roturas del auto nomás. Recordamos a la audiencia que Deporte Lauquer Quierrero, que estamos con Nicolás Fernández, piloto de Trenque Lauquer, turismo promocional de standard, una categoría que seguramente si cuando vuelve una actividad y eso va a andar por Bahía Blanca y nos está escuchando la gente de Bahía Blanca. Nico, recordame un poquito tus comienzos, si fue el ACA, si hubo otra categoría. Fue, sí, en la categoría que era del sudoeste en su entonces, en el año 2007, ahí arranqué a correr con 17 años, en un FIA que está corriendo actualmente en el TPS, que es de Claudio Bassani, esos fueron mis inicios con ese auto, en mi tercera carrera, cuarta carrera, no recuerdo bien, ahí tuve un vuelco en el circuito de Pellegrini, que había en ese entonces, ahí estaba el circuito de Pellegrini, tuve un vuelco y se rompió bastante el auto y yo estaba terminando a la secundaria, así que ahí hice un parate de tres o cuatro años hasta que pude, que arranqué a trabajar, pude arreglarlo y demás. Arranqué en el 2011, nuevamente, con ese auto ya arreglado y bueno, hasta el día de la fecha no he parado ningún año. Hice hasta el 2017 en la categoría ACA. ¿Por qué automovilismo? ¿Por qué automovilismo? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Por qué automovilismo? ¿Por qué elegiste automovilismo o elegiste algún otro deporte? No, medio como que lo heredé de mi viejo, mi viejo corrió también en FIA 600, en la categoría del turismo del centro estuvo corriendo y no, ya ahí me quedé y empezamos a hacer algunas cosas allá al auto de muy chico, ya metido en los talleres y no, no va a ser difícil que lo dé. ¿Karting lo hiciste nunca? Nunca, me sentí directamente arriba del FIA 600, nunca hice karting, no he corrido tampoco en otro auto, tuve la posibilidad de correr invitado en un gol y bueno, karting, ahora de grande nomás, el año pasado, el anteaño pasado, la he invitado también en la categoría del Procar. ¿Tuviste la oportunidad de ver el circuito nuevo en Trenquelauken? ¿Le ha faltado? Lo vi, lo vi, lo vi y muy contento, déjame felicitar realmente a la gente que está haciendo ese trabajo, va a ser un paso enorme para lo que es la escuela del karting en Trenquelauken, tengo un nene de ocho años y ya tengo el karting para él, eso va a ser realmente espectacular para una gran escuelita, para que el día de mañana tengan un futuro de los nenes. Ojalá, digo, yo siempre hubiese tenido la posibilidad de chicos estar en un circuito de karting, aprender en karting que todos los pilotos profesionales han nacido de ahí. Nicolás, estamos despidiendo, pero bueno, déjame preguntarte quiénes están colaborando con vos en el auto tuyo, aparte de tu papá Daniel, pero seguramente que está ahí en el taller, pero ¿qué otra gente está colaborando? Así los nombramos y los pueden escuchar. Sí, somos un grupo chico, pero bueno, le metemos bastante ganas. El pilar fundamental es Agustín Casay, un amigo que realmente viene horas y horas a trabajar acá en el auto, el que me acompaña todos los fines de semana de las carreras, que quizás hubiese bajado los brazos un montón de veces y no hubiese sido por ahí por el empujón que me da y seguimos, le metemos para adelante y nos embalamos de nuevo y bueno, otro pilar fundamental para esto es mi familia que realmente nunca nunca me puso un freno, nunca me dijo no hagas esto, no hagas lo otro, me aguantan porque uno depende de muchísimas horas para poder tener el auto y más cuando se hace todo acá, se demanda muchas horas que por ahí no le brindas a la familia, se la lleva el auto de carrera, así que nada, ya te digo, mis dos nenes y mi señora, que bueno, ahora está embarazada, se viene el tercero, tercero o tercera, no sabemos, pero eso también es el pilar fundamental para que yo pueda seguir estando compitiendo. Seguramente que estás esperando una nena o vos querés otro varón. No sé, si viene nena, buenísimo por ahí porque tengo los dos nenes, si no me va a salir caro el día de mañana como padre mantener los tres juntos, pero bueno, quién dice por ahí, no, sea otro nene también, bienvenido sea. Familia numerosa y bueno, el tema que si salen todos de automovilismo va a ser problema para armar autos o armar karting, bueno, el karting es un poquito más baratito, digamos. Por ahí el karting lleva un poco menos tiempo, no sé si más barato, pero por ahí lleva un poco menos tiempo y más fácil. Pero bueno, por ahí, si es nena también y le gustan los fierros, no le voy a poder decir eso. ¿El abuelo Daniel, ¿qué dice? El abuelo Daniel con los nietos babosos. Y después, bueno, acá en el taller hoy apareció con el tema de la cuarentena, vino un ratitito, pasó a la mañana. Nada, como siempre, siempre apoyando, siempre aportando desde lo que él puede, lo mejor. Y nada, por ahí, mano no mete mucho en los fierros porque poca idea entre los fierros, pero siempre está acá presente. Lo que sí, le están dando bastante, al menos, por lo menos lo que pude ver con César Velázquez, con Raulito Azcaini, en el circuito de tren que lao, para ver si hay actividad, ¿no es cierto? Bueno, lo agarró un poco la pandemia, pero estaban ahí con mucho entusiasmo de que vuelva la actividad, de que se vuelva a formar la comisión del tren que lao, que era así en el E.M. Mascaró para que haya actividad, ¿no es cierto? Sí, estaba muy embalado y justo cuando estaba a punto de salir todo a flote, ya bien empezó a trabajar un poco la pista, bueno, sale esto, lo de este virus que complicó todo. Ahora por ahí se ha enfriado un poco todo lo que es las categorías malas, acá y demás, así que bueno, ojalá se termine pronto y vuelva todo a flote como estaba antes. Y con que decidimos, le agradecemos a Nicolás Fernández, a la familia Fernández, ya vamos a estar en contacto seguramente cuando haya un poco más de actividad, pero vamos a estar pendientes de ese nuevo auto y de que pase todo esto, que vuelan al menos alguna carrera para poder tener actividad este año. Te agradecemos Nicolás Fernández, piloto de turismo promocional estándar y bueno, por ahí te vemos en el karting, por ahí si se mueve un poco la pista a vos y a tu nene ahí participando en el karting juntos, ojalá, ojalá se dé, sería espectacular poder acompañarlo, ojalá se dé cuanto antes, porque bueno, lo necesitamos todas las familias de Herrera, ya después de tanto tiempo parado, se extraña muchísimo. Gracias, Nico, será hasta la próxima. Un abrazo y gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, hasta entonces la palabra de Nicolás.